y ya saben no se escucha el paso voy a ir a la barra que se caiga la soñadora se pega se fuerte que le saben saben se escucha ahí va la soñadora la soñadora es tamañosa no se tiene que escuchar hay gente de la policía hay gente de la policía hay gente de la chimpa el año pasado ahí está dale Willow súbete Willow el año pasado para el rey de Ricardo Blanco pero Nicolás no quiso meterse ¿qué pasó? no, esto está para el club ¿dónde está? sí van a subir a mí representando de compra de ganado Manoyner Rafa Rafa no se pueden subir dos al mismo tiempo al llamado y se sube solamente uno compra y venda de ganado humano ahí va Rafa van a ir aéreo que pino ¡muy! ¡muy! es la que mejor rompe las cosas ¡eh! ¡¡sono mea! el fuerte conseguido una vez Sapi Sapi no se escucha sí Gracias.